En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1.1 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestra Escuela Sabática Universitaria. Tenemos nuestro repaso de la lección. Recuerden que estamos estudiando el libro de Juan. Y en este día tenemos también a nuestros amigos que nos están acompañando para sus comentarios de la lección. Entonces, quisiera que ellos se presentaran, pero quisiera hacerles una pregunta. ¿Cuál de los pasajes de Juan es como uno de sus favoritos? Hola, soy Isaac Flores, soy coordinador del Departamento de Universidad Saludable. Y una de mis historias favoritas del libro de Juan es cuando Jesús camina sobre el agua, por el contexto y todo el poder que se demuestra ahí, porque es cuando todos tienen miedo, cuando empieza a llover, cuando piensan que se van a hundir. Y lo que pasa es ver a Jesús caminando sobre el agua. Si te daba miedo, y ver eso, daba más miedo. Pero, justamente en las situaciones de esas en la vida, cuando todo da miedo, Jesús es el único que puede caminar sobre los problemas y sobre el agua para poder ayudarte en todo lo que necesitas. Hola, mi nombre es Ingrid Gallardo. Soy encargada de la publicidad de la universidad. Y una de mis partes favoritas del libro de Juan es el capítulo completo de la oración de Jesús en el capítulo 17, que habla acerca de la intercesión que tiene ante el Padre por sus discípulos. Lo bonito de esto es que no solamente estaba intercediendo por sus discípulos en el momento, sino que también abarca todas las edades, incluso nosotros. Eso es lo que me gusta de la oración. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nelson Díaz. Soy capellana aquí en la Universidad de Montemorelos. Y definitivamente también, igual que tú, mi capítulo favorito es el 17. Y llámame atención que en medio del peso y lo agobiado que estaba Jesús en ese momento, y a pesar de lo que se le venía encima, tuvo una oración por todos nosotros. Y eso me habla de su gran amor por nosotros. Gracias, pastor. Bueno, mi nombre es Gabriela Domínguez, docente de FAXA. Y una de las partes que a mí me gusta, soy muy alegre, entonces a mí me gusta la entrada triunfal. Cuando Jesús entró en Jerusalén y entonces toda la gente gritando a la algarabía de la llegada del Rey, de nuestro Salvador. Esa parte me gusta mucho. Y pues bueno, vamos a empezar nuestro estudio, no sin antes tener una palabra de oración. Isaac, ¿nos quieres dirigir en oración, por favor? Claro que sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificados a tu nombre, te damos gracias por el mensaje que nos diste a través de esta lección. Te queremos pedir que cualquier persona que nos escuche pueda encontrarte, pueda resolver sus dudas y pueda saber que tú estás con nosotros. Bendice a cada una de las familias, personas que nos están viendo y permíteles ver tu amor también a través de los milagros. En Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos empezando la lección número tres. La lección número tres lleva como título la historia del fondo, el prólogo. Y esta lección fue escrita por alguien donde se enfoca en los detalles pequeños, pero también en las cosas grandes. Entonces, es interesante ver detalles pequeñitos que nos puedan dar luces para poder comprender también los detalles grandes de la historia de Jesús. Y primero, lo que primero Juan empieza diciendo o recalcando es la divinidad de Jesús. Me gustaría, Isaac, ¿me puedes leer Juan 1, del 1 al 3? Ok. Juan 1, del 1 al 3 dice, En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Desde el principio, Él estaba con Dios. Todas las cosas fueran hechas por Él, y nada de cuanto existe fue hecho sin Él. ¿Qué nos dicen estos primeros tres versículos? Pues, al leerlos, pues comprendo, Él estaba, no, Jesús no estaba a partir del nacimiento, Él estaba desde la creación. Él dice ahí, en ese versículo, en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios. Eran uno, estaban en comunión. Aquí, la palabra verbo es como la acción de Dios, platicábamos con el pastor. Entonces, lo que Él dijo fue hecho, y entonces, a partir de ahí, Él hizo la creación. Él habló y fue hecho, y también al hombre con sus manos lo hizo. ¿Y qué podríamos decir de acá, si Él no fuera divino? ¿Implicaría algo? ¿Habría algún problema? ¿Qué perderíamos si Jesús, de alguna manera, fuera alguien creado? Es una buena pregunta, y quiero darles, de paso, un tip para entender la Biblia. La Biblia no fue escrita en nuestro idioma inicialmente, a veces se nos complica. Yo les recomiendo que descarguen una aplicación donde tengan varias versiones de la Biblia, y quiero leer el mismo texto en varias versiones. La reina Valera dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero hay otras, como la Dios ha hablado, y que dice, en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Y otra versión que se llama la Biblia textual, dice así, en un principio era el logos, y el logos estaba ante Dios, y Dios era el logos. Quizás antes de responder esa pregunta que es fundamental, y es lo que está tratando de dejarnos saber, Juan, llámame atención que él empieza haciendo una aseveración categórica. O sea, él presenta su tesis, y es interesante que usa el equivalente del que se usa en Génesis 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí dice, en el principio, en el original, en este idioma que para nosotros es muy raro, que es una lengua muerta, no aparece el artículo como nosotros leemos ahí, en el principio. En él es un artículo, el principio. Lo que significa que no es un principio humano, no es un principio en la línea del tiempo. Al principio de mi educación, al principio de mi escuela, al principio del año, no. Usa un tiempo que es anterior, número uno, eso es importante. Y entonces, ¿por qué él lo liga? ¿Por qué el valor? Porque entonces todo el plan de la salvación tiene sentido. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no fuera Dios? Eso significa que yo no lo necesito a él. Porque si, como dijimos en algunos repasos anteriores, esos repasos, creyéramos en algunas de las cosas que se enseñaban ahí, de que Jesús era bautizado, que fue hecho Dios cuando se bautizó, pues cualquiera puede ser Dios. Se porta bien y Dios lo adopta. Entonces, lo importante es que al entender que él es Dios, todo el plan de la salvación tiene sentido. Y no podemos ser salvos si no es por él. Entonces, estamos reforzando el plan de salvación. Juan, en ese momento, está reforzando de que él estaba desde el inicio y luego también más adelante termina con el plan de salvación. Exactamente. Refuerza la divinidad de Jesús en este planeta Tierra. Pero algo que dice, y fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué podemos decir de ese versículo? Fue hecho carne. Y me gustaría leerlo, dice el 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El hecho de que Jesús viniera y se tornara ser humano como nosotros, habla acerca de su deseo de convivir entre nosotros. Esto hace referencia también a que cuando estaban los israelitas en el desierto, habla acerca de poner un santuario entre, en medio del desierto. ¿Cuál era el objetivo de eso? Habitar con su pueblo, tener esa cercanía, esa convivencia. El objetivo final, venir a la Tierra y familiarizarnos con el carácter divino del Padre, para que nosotros tuviéramos esa familiaridad. Porque de otra manera no podríamos haber tenido ese ejemplo claro de una vida santa, de una vida pura, de una vida con amor que Él quería tener con nosotros. Sí, que no lo hubiéramos como algo muy apartado, muy lejos de nosotros, sino que Él vino acá y habitó entre nosotros. Bueno, gracias por sus comentarios. Ahora me gustaría que las personas que están en internet pudieran escribir y pudieran contestar o expresarse a la siguiente pregunta que tenemos para ustedes. Ahí escríbanlo o escuchen también en este video. ¿Qué significa para ti que Jesús se hizo hombre? Sacrificio, plan de salvación y amor hacia con sus hijos. Jesús es Dios eletriándose en un lenguaje que solo los hombres pueden comprender. El hecho de que Dios, habiendo hablado antes por los profetas, o a través de montañas, a través solo de sonidos, se comunicó por fin en alguien a quien pudieran tocar y no pudieran negar que estaba ahí. Fue un acto de amor y sacrificio que Jesús hizo por nosotros, porque a pesar de nuestros errores y pecados, llegó a este mundo para que nosotros podamos ser salvos y estar en la Patria Celestial. Que Él es alguien sincero, porque a través de la Biblia podemos ver las diferentes historias de cómo hay hombres que realmente estuvieron libres de pecado y Él vino a demostrar una vez más que podemos ser seres humanos, que podemos vivir sin algún tipo de pecado y ser más cercanos a Él. Pues que Él se puso en nuestros zapatos para darnos un ejemplo de cómo vivir una vida libre de pecado y de igual manera proporcionarnos el camino a la salvación. Bienvenidos de vuelta a nuestro repaso de la lección y quiero agradecer a aquellos que se tomaron su tiempo para contestar la pregunta anterior. Vamos a continuar con nuestro repaso. Estamos todavía en Juan 1 y aquí me gustaría que ustedes pensaran, ¿para qué usan la luz? ¿Para luego apagarla o por qué prenden ustedes la luz? ¿O por qué usan una vela? ¿Para ver? ¿Para ver? Cuando es de noche prenderla y siempre está prendida porque si no me caigo. Para tener claridad, para no tropezarme. Bueno, aquí en Juan 1 dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo reconoció. Pero anteriormente el 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo y el mundo no lo reconoció. Es como si supiéramos dónde está el switch de la luz y no queremos ir a tocarlo. Y eso pasó con mucha gente que esperaban a un Mesías, lo tuvieron enfrente y no lo reconocieron. Juan clasifica a las personas en dos. ¿Quién me puede decir cuál es la clasificación que pone Juan aquí? Yo lo voy a leer porque como dijiste, tal cual era justamente la iluminación, el conocimiento, el saber que eso iba a pasar o que reconocer a Jesús como el Mesías te da esa luz. Y lo voy a leer en los versículos 10 en adelante. En el mundo estaba y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho. De ser hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por el impulso de la carne, ni por el deseo de un varón, sino de Dios. Es justamente esa asimilación. Cuando sabes que Dios es tu salvador, se enciende la luz en tu mente y sabes. En ese momento Dios te da el derecho y es la división que hace Juan aquí de los que conocieron, los que lo reciben, se les ilumina y son llamados hijos de Dios. Hijos de Dios es justamente como Juan lo divide. Los que creyeron son hijos de Dios y los que no creyeron fueron los que no lo aceptaron. Pero quizás lo interesante, perdón, y siguiendo tu línea de pensamiento, lo interesante es que no es Dios quien nos clasifica. Somos nosotros los que determinamos en qué grupo estamos. Porque dice, él vino a todos. Él vino a todos. Tú decides en qué grupo estás. Si estás en los que se perdieron el privilegio o en los que ganan el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Qué padre, siguiendo la línea de pensamiento que tú estás. Sí, por eso es oír o no oír. Porque si estoy escuchando que es Jesús, estoy viendo en la palabra de Dios que él es Jesús, pues yo digo, no, no quiero oír, no quiero oír. Es como si me tapara y dijera, no, 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 no. Cuando ahí tengo la verdad. Y nosotros tomamos la decisión. Porque él nos hace sordos o sí. ¿Dios nos hace sordos? No. No. Tenemos esa opción de seguir escuchando o no. Y bueno, creemos, sabemos que él es Jesús. Bueno, más bien, sabemos que él es Jesús. ¿Creemos o no creemos? Nuestra decisión. ¿Cuál es la diferencia en que yo creo, tengo fe o realmente creo de voy a creer y voy a hacer esto por creer? Es interesante que aquí, la lección habla, nos mencionaba que no menciona la palabra fe como tal, que para nosotros es una palabra súper importante, ¿no? La fe. Sí. Pero habla mucho del creer, ¿no? Este asunto de, más allá de un conocimiento teórico, es lo que impacta esa información en mi vida. Y se menciona en varios textos, Juan 3, 16 al 21, 9, 35 al 41, 12, 16 al 46, por si alguno de los que nos está viendo luego los quiere buscar, póngale pausa, lo vuelve a ver en YouTube y entonces los busca. Refuerzan esto, él cree o no creer, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia no es en decir, ah, sí, Jesús es Dios. Ajá. Y, porque es como estar aquí, ¿no? Empieza a temblar. Ah, yo creo que está temblando. Sí. Yo creo que el techo se está cayendo. No hago nada. Pero ese creer, pues, puede ser irrelevante, porque si no me paro y me voy, pues, no importa que yo creía, que yo sabía, voy a sufrir las consecuencias, ¿no? Entonces, lo interesante aquí es que este tema que reaparece de creer o no creer tiene implicaciones, ¿no? Y lo lindo es que sí creemos, volviendo a la línea del pensamiento, lo que contestaste ahorita es este asunto de que nos lleva a ser declarados algo, hijos e hijas de Dios. Sí, y también lo importante aquí sería, yo sé que es, yo sé que en Jesús hay salvación. Y ahí lo sé, ahí lo tengo. En algún momento, cuando yo ya no lo ponga a Él en primer lugar, sino yo estoy enfocada en mi trabajo o en mis relaciones personales o cualquier otra cosa que no sea la salvación por medio de Jesús, pues, no estamos volviéndolo a acción. Y no sabemos cuánto tiempo te queda a ti de vida. Nosotros debemos, en el momento en que sabemos de Jesús, que todos ya hemos escuchado, sabemos que es nuestro único Salvador, debemos de hacer la acción, aceptarlo en ese momento, seguirlo, no solamente creer, sino seguirlo. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? ¿Cómo haces que esta fe sea algo teórico? De que, si yo sé que ahí lo tengo y es mi salvaguarda y en cualquier momento la voy a poder usar, sino ya desde este momento yo decido seguir a Jesús, creo. ¿Qué puedo hacer para que no sea, lo tienes en teoría o lo tienes en práctica? Pues, es en base a las decisiones que nosotros tenemos, cómo decidimos vivir. Nuestras elecciones, nuestro estilo de vida ya va accionando de acuerdo a lo que nosotros creemos. Ya tenemos la evidencia, ya tenemos lo que creemos y ahora decidimos, ¿sí? Tomar ese paso adelante. Entonces, lo vives. Porque en los milagros se mostraba, ¿no? El paralítico brincó y entonces lo volvió a ver y lo reconoció y ya era una persona diferente. Tal vez su depresión salió porque le preguntó, ¿quieres? Usted estaba enfermo, que él tenía algo y cuando Jesús llegó a su vida y él lo dejó entrar, cambió. ¿En tu vida actualmente cómo le haces? A mí me gusta esta parte de retomar la luz y pensando otra vez en el cuarto que está oscuro. Tú enciendes la luz, reconociste y sabes que Jesús es tu salvador. Pero eso hace que las cosas que están en ese cuarto pensando tienen un sentido. Empiezas a ver que hay una cama, empiezas a ver que hay un mueble, empiezas a ver que hay varias cosas que son las que hacen que el cuarto tenga sentido. Y creo que eso es lo que pasa con nosotros. Encendemos la luz en nuestra cabeza, sabemos que Jesús es nuestro salvador y empezamos a darle sentido a la vida. Empezamos a ayudar a otros, empezamos a transmitir a Dios en lo que hacemos, en el pensamiento. Sabemos que nuestro trabajo forma parte de lo que Dios nos ha regalado. Todo lo vamos conectando porque esa luz va iluminando toda nuestra parte. Se nota el cambio en tu vida. Exactamente. Hay un elemento que yo creo que es importante y es que cuando yo creo, lo aplico conociéndolo más. Es decir, si yo creo que él existió, voy a querer conocerlo más. Voy a querer interactuar con él. Porque también yo puedo creer y puedo generar toda una fantasía alrededor de Jesús. Hay gente que cree que porque deja la Biblia abierta en un salmo no va a entrar ningún daño en la casa. Pero eso me enseña la Biblia. Entonces hay un deseo de conocerlo. Lo identifico, sé que es real y anhelo conocerlo más y relacionarme más con él. Eso yo creo que es un elemento práctico en reconocer a Jesús como alguien verdadero. Hacerlo en tu vida cotidiana, como si estuviera aquí al lado, platicando con él. Qué bonito, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta para nuestro experto y la pregunta es la siguiente. ¿Por qué la palabra unigénito tiene tanto significado para nuestra salvación? La palabra monoguenés en griego se puede traducir muy bien como único en su clase. Cuando se aplica a Jesús, sin duda que Jesús es único en su clase. ¿Por qué Jesús es único? Porque en él se unen dos naturalezas, como en ningún otro ser en el universo. Jesucristo es plenamente Dios y es plenamente humano. Esta cualidad única de Jesucristo lo convierte en el medio único, exclusivo, para también lograr una obra única, como es la redención, la salvación del hombre. Quizá uno de los lugares donde entendemos esto con mucha claridad es San Juan 1.18. Dice allí el apóstol Juan que a Dios nadie le vio jamás, pero el monoguenés teos, que está en el seno del Padre, es decir, el Dios único que está en el seno del Padre, le ha dado a conocer. Es decir, que Jesucristo, siendo plenamente Dios, es el único que nos puede revelar completamente a Dios. Y por ser completamente humano, también puede ser nuestro intercesor, puede ser nuestro abogado y también morir en la cruz por nuestros pecados. Bienvenidos una vez más a nuestro repaso de la lección número tres. Gracias a nuestro experto por contestar la pregunta. Y ya casi estamos terminando nuestro repaso, amiguitos, amigos, compañeros. Esta parte habla de, quisiera hablar sobre la gloria de Dios. Juan me llama la atención porque era el discípulo amado y él siempre cuando tenía la oportunidad le decía yo era el amado. Pero también él describió desde el primer versículo que leímos en Juan 1.1, habla de la gloria divina, pero él estaba presentando. Y a la vez de todos los demás capítulos, los versículos que va contando todos los milagros de Jesús, lo que vivió en ese momento, todos los pasajes de Juan, él está describiendo la gloria de Jesús. Pero ahora me gustaría que pusiéramos, nos enfocáramos en que llega un momento en que ya no es él el que está hablando de la gloria de Jesús, sino que es Jesús mismo. Y esto se encuentra en Juan 17.1.5. Conoce si alguien de ustedes lo quiere leer y después me gustaría escuchar sus comentarios. Ok, si quieren yo lo leo. Ok. Juan capítulo 17 dice, Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues les has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me hice quisiera. Ahora pues, Padre, glorifica, gloríficame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Gracias, Pastor, por la lectura. Y aquí Él está como que haciendo el resumen, porque dice gloríficame como cuando estuvimos en la creación. Entonces, Jesús mismo está hablando de la gloria del Padre en la creación y hasta este momento que era justo antes de la crucifixión, Él estaba orando por sus discípulos. Y qué interesante, ¿qué piensan ustedes de lo que acaba de suceder acá? Él está pidiendo al Padre. ¿Qué piensan? A mí me gusta mucho el versículo número 3, porque nos dice exactamente lo que muchos buscamos como cristianos, qué es la vida eterna. Y lo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Es decir, a través del sacrificio que iba a hacer Jesús, era reconocer a Dios y el plan de salvación a través de Jesucristo, vida eterna. Listo. Esa es la vida eterna. Cumplió uno de sus objetivos. Gloria a Dios por eso. Amén. Hay un elemento interesante y es que en la repetición hay aprendizaje. Y es interesante que los autores bíblicos, cuando repiten muchas veces algo, es porque nos están diciendo, hey, aquí hay algo importante. Ya lo vimos con esto de creer o no creer, que hay varios versículos que abortan esto. Pues este es otro tema recurrente y es interesante cómo él lo plantea. Empieza Juan como mencionaste y ahora es Jesús que lo hace. Y cuando Jesús dice, gloríficame, es decir, devuélveme esa soberanía, dame esa gloria, permite que mi poder sea manifestado, y no solamente por lo que voy a hacer, sino porque yo ya tenía esa gloria. Es decir, él no está pidiendo algo nuevo. Volvemos a lo mismo. No es un ser humano que Dios lo adopta y ahora vas a ser Dios. No, 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 no es un ser creado. Es alguien que ya tenía esa gloria, que la, la, exacto, no la, vamos a decir, la puso, la ocultó un poco para poder estar en medio de nosotros. Pero él dice, ¿sabes qué, Señor? Otra vez que yo pueda tener ese, ese dominio, esa autoridad, ese reconocimiento, porque soy Dios, porque antes era Dios, y porque me encarné para beneficio de ellos, pero yo quiero que, que se me vuelva a dar esa autoridad. Y luego, a ver, ¿cómo contrastan ustedes estos conceptos? No, aquí está hablando de la gloria de Jesús y glorífica, me le pide al Padre, pero minutos después, o días, porque fue, minutos lo arrestaron y en, al otro día, al otro día, nada de gloria. Jesús es crucificado y muerte de cruz no era cualquier muerte, era la peor. ¿Qué tiene de glorio eso o eso? O sea, el decir que ibas a ser crucificado no era nada bonito, ni daba un, un renombre o algo, era lo peor, sí te daban de nombre, pero de lo peor. Entonces, ¿cómo son esos contrastes? ¿Cómo puedes glorificar y si estás teniendo la peor muerte? Es interesante que quizás, para ponerlo en contexto, es como si nosotros hoy, en vez de cruces, usáramos sillas eléctricas, ¿no? O sea, la muerte de cruz no se le asignaba ni siquiera a los romanos, ningún romano era crucificado, esa era la peor muerte guardada para los enemigos del Estado. Entonces, como dices, efectivamente parece un contraste, ¿no? Pero eso es lo lindo de Dios, que Dios se glorifica dándonos dignidad a nosotros, porque Él murió nuestra muerte, Él tomó mi lugar, y por eso, cuando Él se levanta y Él resucita, resucita con toda su gloria, pero lo más importante para Dios es que al hacerlo, ahora yo puedo acceder a esa gloria, ¿por qué? Por medio de Cristo Jesús. Entonces, Dios siempre tendrá elementos que son contrarios a la perspectiva humana, ¿sí? Nosotros esperaríamos el Oscar, esperaremos la medalla de oro, porque dice, no, la muerte fue lo que potencializó y le mostró al universo entero quién era Dios y el universo entero reconoció a este Dios amoroso y lo adoró por el profundo amor de Dios. Y Juan lo plasmó en su libro. Sí. Para que nosotros, a través de la palabra de Dios, tuviéramos este conocimiento. Actualmente tú, una pregunta rápida que la quiera contestar, ¿cómo Dios ha convertido de tu vida algo vergonzoso o difícil o algo triste en la gloria para Dios? O tú que nos estás escuchando, ¿has pasado algo que sea muy triste, perdiste a alguien y tú puedas decir que es para honra y gloria de Dios? ¿Que puedas estar ahí en el sepulto y decir, gloria a Dios por esto? Yo creo que algunos hemos perdido a un ser querido y en ese momento lo que podemos decir es, Él ya triunfó porque confió en Jesús. Él ya tiene su corona porque Él en su vida aceptó la vida de Cristo como su Salvador. Bueno, el tiempo se acabó, pero si tú quieres escribir aquí, queremos leer tus comentarios sobre esta lección muy interesante de la divinidad de Jesús desde la creación hasta la actualidad. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!